¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! Tanto en lo particular como en lo general, lo general como en lo particular, y de igual forma ya lo refrendaron varios congresos de la República. El día de ayer vimos también cómo firmó Fernández Noroña, y todo esto para que ya pueda ser promulgado en el Diario Oficial de la Federación. Pero, anda circulando este videíto que tiene vuelta loca Lili Tellez, después de hacer el drama y gritarle a Fernández Noroña, que le gritara su nombre, ¡Di mi nombre bellaco! No, bueno, pues ya saben cómo se las gastan en redes sociales, y le hicieron pedazos. Este es el video que ha puesto loca Lili Tellez, de por sí, ya lo estaba, por mostrar lo que realmente siente por Noroña. No es odio, sino amor y una profunda obsesión con el senador. Por favor, no me den retweet a este pod, porque Lili Tellez se va a enloquecer aún más, y este videíto anda circulando, ¿eh? Miren, nada más. No, bueno. Fuerte, fuerte, fuerte. Y le dicen en el libro semanal, estoy enamorada de un bellaco. Pero van a verlas diferentes, ¿eh? Yo creo que por eso hay diferentes personajes que pueden representar un partido, y están los dos lados de la moneda. De un lado Lili Tellez y del otro podemos ver a Julieta Ramírez, quien simplemente, con una elegancia y una postura, le demuestra con qué clase se viene a ser senadora en la Cámara Alta. Esto es lo que se dio a Lili Tellez, vean qué decadencia, qué patético, qué vergonzoso que Dennis Merkel sea tendencia en redes por defender a Noroña. Aquí le manda el bellaco para que extreme el próximo programa. Y hasta ella misma, miren, di mi nombre bellaco, se trolea, porque no sabe que simplemente ella es la burla en redes sociales. ¿Cree que eso está a su favor? Pues no. La están haciendo pedazos, miren ustedes. Noroña es un padrote, miren nada más, siendo tendencia. No, bueno, hasta lo pasamos rápido, porque si no... Pero vamos a divertirnos hoy, sabadito. ¿Cómo se llama el bellaco? ¿Cómo se llama el bellaco que preside esta mesa? La están haciendo pedazos, miren nada más. Primer acto, pide que Noroña la llame por su nombre. Segundo acto, Lili Tellez insiste, di mi nombre bellaco, di mi nombre bellaco. Tercer acto, llama por su nombre María del Carmen Lili Tellez. Como se llamó la obra del orio, al amor solo hay un paso. Y miren, no bueno. Esto fue lo que ocasionó todo esto, que ande en tendencia. Y vamos a ver los dos lados de la moneda. De un lado, les digo, simplemente la locura, los gritos. Y del otro lado, la prudencia. Y una calladita de boca que le dio Julieta Ramírez a Lili Tellez. La reforma va. La reforma va. La reforma va. La reforma va. Quiero pedirle un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, senadora Tellez. Quiero pedirle a la asamblea que demos una demostración de respeto, escuchando a la senadora. Diga mi nombre correctamente, bellaco Fernández Llorona. Diga mi nombre correctamente. Diga mi nombre correctamente, bellaco. Diga mi nombre correctamente. Lili María del Carmen Tellez tiene la palabra. Dígale correctamente. Que no sabe leer, no sabe matemáticas y tampoco sabe leer. Exijo respeto a esta presidencia, senadora Tellez. Diga mi nombre correctamente. Tiene el uso de la palabra. Exijo respeto a mi persona. Diga mi nombre correctamente. Diga mi nombre correctamente. La reforma va. La reforma va. Diga mi nombre correctamente. Falta un senador. Secuestraron a un senador. Secuestraron a un senador de MC. Ustedes, ustedes, allá va Corral, el de justicia, el que anda huyendo de la justicia. ¿Dónde está el senador de MC. El reclamo, el reclamo de la senadora que está en el uso de la palabra es correcto. María Lili del Carmen Tellez García está en el uso de la palabra. Por fin supo leer, bellaco, por fin. Una clase de lectoescritura, por favor, al presidente de esta mesa. Ya está reprobado en matemáticas. Qué bueno que leyó bien. Le exijo que nos den acceso al senador que tienen secuestrado de Movimiento Ciudadano. No vale la palabra de ustedes porque ustedes los secuestraron. Falta un senador. Y usted, Noronha, tiene obligación de velar por todos los senadores. Falta un senador de la República secuestrado por los mafiosos de esas bancadas. Aquí tenemos el espíritu, la oposición de Belisario Domínguez. La reforma. Que se avergüenza de ustedes. ¿Dónde está el senador de Morena de Movimiento Ciudadano? Que tienen secuestrado los de Morena. Le exijo a Fernández Noronha. Que separe esto hasta que aparezca el senador de Movimiento Ciudadano que tienen secuestrados. No extraña porque ustedes son unos mafiosos y los secuestraron. ¿Dónde está el senador de Movimiento Ciudadano? Queremos saber dónde está. Lo tienen secuestrado y la sesión no puede seguir si falta un senador. Usted tiene que resolver esto, Fernández Noronha. No le tengan miedo al pueblo. No le tengan miedo al pueblo. Vinieron a esconderse aquí para legislar a espaldas del pueblo. Sin el apoyo del pueblo y traicionando al pueblo. Que ustedes engañan y abusan del pueblo. Aquí a la redonda está lleno de policías. Está lleno de personas armadas. Porque ustedes le tienen pánico al pueblo. Presente al senador de Movimiento Ciudadano. Que tienen secuestrado. No le tengan miedo al pueblo. No se puede sesionar a espaldas del pueblo. Bueno, pues ya escucharon ustedes todo el drama. Todo lo que hizo esta senadora ese día. Y por eso es que es tendencia ahorita. Pero simplemente no la están trolleando. Pero del otro lado de la moneda, como les decía. La prudencia. La tranquilidad. Y una forma de hablar. Que uno dice qué diferencia. Julieta Ramírez simplemente le enseña a Lili Tellez. Cómo se debe de legislar. Y qué es ser una senadora. A finales de 1994. Ernesto Zedillo, sin consultar a nadie. Decidió cerrar la Suprema Corte de Justicia durante un mes. Y mediante la figura de jubilación inmediata. Se paró del cargo a los 26 ministros que integraban la Corte. De tal manera que creó una corte a modo y dejó intacta la facultad presidencial de designar prácticamente por el presidente de la República a los ministros. Y por supuesto que en ese entonces el PRI y el PAN no vociferaron, no se escucharon sus voces alertando sobre una catástrofe o sobre algún peligro que se hubiese aproximado. Y de hecho en el Senado de la República votaron de manera unánime. Y esos mismos son los que hoy se oponen. Pero en realidad se oponen porque con esta reforma dejarán de ejercer influencia sobre el poder judicial. Y luego entonces para justificar su oposición construyen, no propuestas, construyen una narrativa mediática. Construyen una campaña, una campaña mentirosa, una campaña clasista, una campaña corrupta, conservadora, intolerante y también bastante avariciosa. Son muy clasistas cuando dicen que ¿cómo va a elegir el pueblo a los jueces? Pues ¿qué se cree la gente? ¿Cómo pudieran ser capaces de elegir ellos a los jueces que el día de mañana van a resolver sobre los asuntos de sus derechos? ¿Qué se creen? ¿Cómo creen que va a ser posible que el pueblo vote por los juzgadores que el día de mañana les van a resolver sus asuntos sobre la custodia de sus hijos, sobre su patrimonio, sobre su casa? ¿De dónde sacan esa idea que el pueblo pudiera decidir al respecto? Imagínense en eso y resulta que los jueces se apiadan del pueblo. Y detrás de sus mentiras también se esconde su corrupción. Se terminan quejando que ¿cómo nos atrevemos a crear un tribunal de disciplina judicial? ¿Cómo nos atrevemos a creer que se puede vigilar a los jueces? ¿Cómo nos atrevemos si ellos nunca han tenido que rendirle cuentas a nadie? Si son independientes, ¿cómo? Si los juzgadores no han podido ser sancionados. Si ellos son la ley, ellos son los que aplican la ley, no se la podemos aplicar a ellos. Y en cada palabra también muestran lo conservadores que son. Es ofensivo que utilicen a los jóvenes para criticar la reforma diciendo que un joven recién egresado y sin experiencia se va a convertir en un juez. Y pues, francamente, a mucha honra porque esos jóvenes van a tener más oportunidad de convertirse en juzgadores con esta reforma que como está actualmente, porque actualmente necesitan forzosamente tener sangre de juez o linaje judicial. De lo contrario, imposible que lleguen a ser juzgadores. Y también son intolerantes al punto de la violencia. Nosotros nos opusimos cuando ustedes hicieron la reforma que entregaba Pemex, que entregaba CFE. Luchamos contra la reforma educativa, pero jamás pasó por nuestra mente hacer un llamado al linchamiento, hacer un llamado a la violencia. Ustedes con la fuerza pública reprimían, perseguían, asesinaban, desaparecían. Ese es el sello de la derecha, la intolerancia. Es en realidad una gran fortuna que ustedes no tengan el poder. De lo contrario, no sé qué hubiera sido de todos nosotros en el Senado de la República. Y son avariciosos también cuando aceptan que los ministros se la pasen autoamparándose con el pretexto de que a ellos no les aplica la Constitución, que ellos aplican la Constitución, pero no se pueden someter a ella. Y también son aves de mal agüero cuando dicen que se va a infiltrar el crimen organizado, que no llegará gente capaz, que los juzgadores no van a ser honestos, que no habrá juzgadores decentes. Senadora, le pido termine su intervención. Concluyo. Y también que habrá protectores de criminales y de canallas. Pero les pregunto, pues no es así actualmente el Poder Judicial. En realidad se resisten a una limpieza profunda de ese poder que quieren que se mantenga ajeno del proceso de transformación social que vive nuestro país. En fin, poco han aprendido del sitio y el lugar donde los ha colocado la historia. Poco han aprendido que el juicio más importante es el del pueblo. Y la sentencia final es la que hace nuestra historia patria. Por eso, el día de hoy, la historia nos juzgará a quienes aprobemos la reforma al Poder Judicial. Y a los que no, nuevamente los colocará en el basurero de la historia. Así que viva la reforma al Poder Judicial y que viva el pueblo de México. Muchas gracias. Retiro mi reserva. Retiro sus reservas. Pues ya ve, simplemente llegó, tomó la tribuna con decencia. ¿Qué diferencia a lo que vimos de Lili Telle que nada más llega a gritar? Por eso es que decimos que llega al Senado de la República simplemente para callar a esta senadora golpista. Nos vemos señores, que sigan pasando un excelente día, servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el preguntarla. Nos vemos en una siguiente emisión.